Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a la tercera parte de nuestra trilogía del verbo to be. En esta ocasión vamos a aprender a convertir nuestros enunciados positivos del verbo to be a la forma negativa. ¿Sí? Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Antes que todo, les aclaro lo siguiente. Para hacer negativo un enunciado con el verbo to be, existen dos formas. ¿Sí? Dos formas. No hay tres, no hay cuatro, son dos formas. Les voy contando cuáles son. La número uno me indica que para hacerlo negativo basta con insertar la palabra not. Ah, pero ojo, no se va a insertar donde ustedes quieran, ¿eh? Tiene su lugar específico que lo vamos a descubrir más adelante. La forma dos nos dice que otra forma de volver no o negativo es usando la contracción del to be con el not, que también lo vamos a ver detenidamente. Lo primero que necesito que nos quede bien claro es que son dos formas. La primera, insertando la palabra not, y la segunda, usando una contracción negativa. Como una nota para el número uno, es que el not no se inserta en cualquier lugar. Repito, no es en cualquier lugar. Ah, es que me gustó más al final porque se ve como que más bonito. No, al principio porque se oye padre. No, tiene su lugar específico. ¿Les parece si vamos descubriendo dónde es? Ahora, antes de irme a ese punto tan importante, así como que refresquemos la memoria, quedamos que el verbo to be tiene tres disfraces. El en, el is y el ar. Esos son sus tres disfraces. ¿Sí? Bueno. Entonces, estos son los que van a sufrir o la modificación de la contracción, o son, es donde vamos a colocar la palabra not, pero vamos a ver si antes o después de ellos, ¿dónde? Voy a poner un enunciado. Sonia is in the park. Sonia está en el parque. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, chicos, según la forma número uno, resulta que insertamos la palabra not? Ah, y ustedes dicen, ¡ah, qué fácil! Voy a hacer un experimento. Sonia not is in the park. Pues, ¿qué tal? Que está súper mal. ¿Sí? La palabra not no se inserta ahí. Pero es que me acaban de decir que se inserta, ¿no? Pues sí, se inserta, pero no ahí. Ah, bueno, déjenme hago otro experimento. Sonia is in the park. Y lo voy a poner así como que una comita y lo not. Pues, tampoco. No es como en el español. En el español puedo decir, Sonia no está en el parque. O también puedo decir, no está en el parque Sonia. Aunque se escucha medio raro, pero si se fijan, lo importante es que se entiende. No importa dónde lo haya movido, se entendió y gramaticalmente es correcto. ¿Sí? Ahora, el problema me lo está dando el inglés. ¿Dónde, caramba, voy a insertar entonces la palabra not? ¿Observen? Sonia is not in the park. Entonces, aquí viene el super secreto revelado. La palabra not, chicos y chicas, se inserta después del verbo to be. O sea, después del em, va a ir not. Después del is, va a ir not. Después del a, va a ir not. ¿Sí? No antes, no más payasito, no para el final. No. Después del verbo to be, se inserta not y asunto arreglado. ¿Sí? Bueno, esta es la parte 1, que esa nos gusta a todos. Vamos a ver. ¿Qué pasa si combino la 1 y la 2? ¿Cómo le hago la 2? Porque me hablaron algo de una contracción y que el not, y bueno, ¿y cómo está eso? Bueno. El I am es yo soy o yo estoy. Si yo lo quiero negativo, esta es mi contracción. I'm not. I'm not. Esta es la contracción negativa de este que está aquí. ¿Sí? I'm not. Ahora, para el is, mi contracción negativa es isn't. ¿Se fijan? Pongo, en este caso es n' t. Is isn't. O, tenemos el ar y la forma negativa en contracción es aren't. Otra vez, n' t. Entonces, facilísimo. Oye, ¿qué tienes que hacer el enunciado negativo? Ah, pues fácil. Voy a usar la contracción para que sufro. Entonces, pongo I'm not, si estoy hablando de esta persona. Pongo isn't, si le corresponde a este. O pongo aren't, ¿qué asunto arreglado? ¿Sí? Veamos. Ya con las dos formas. Tengo un primer enunciado que dice, soy un estudiante de enfermería. Así queda con la forma sencilla. ¿Se fijan dónde inserté not después del enunciado negativo? No soy estudiante de enfermería. Ahora, ¿cómo quedaría con la contracción? I'm not. I'm not a nursing student. ¿Se fijan? Ahí están. Ambas son correctas. Ojo, no existe una regla que me diga, vas a utilizar el not, vas a utilizar la contracción. Usted váyase a lo que usted sea más cómodo, lo que le guste más. No hay una regla. ¿Sí? Siguiente. Coel is in Chihuahua City. Coel está en la ciudad de Chihuahua. Con la forma sencilla que es insertar el not, ¿cómo queda? Coel is not in Chihuahua City. Con la contracción, coel isn't in Chihuahua City. ¿De acuerdo? Todo es correcto. Uno más. They are doctors. Son doctores. They are not doctors. O la contracción, they aren't doctors. They aren't doctors. ¿Se fijan? La inserto a not después del verbo to be, utilizo la contracción negativa y asunto arreglado. ¿Se fijan? No es mucho relajo como dicen. Ahora. Recordatorio. Quedamos entonces que para hacer nuestras oraciones negativas, siempre y cuando tengan el verbo to be, muchachos. Porque luego quieren insertar la palabra not a todos los enunciados que ven. Y no es así. No es con todo. En este caso, les aclaro. Cuando tenemos el verbo to be y me dicen, hazlo negativo, tengo dos formas. Vuelvo a repetir. Inserto el not. She is not a math teacher. No es maestra de matemáticas, Sonia. O vamos a utilizar la contracción. I'm not. Isn't aren't. Sonia isn't a math teacher. ¿Estamos? Entonces, esas son las dos formas. Como pueden ver, como pueden apreciar, es muy sencillo. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden cuidar a las abejitas porque están en peligro de extensión. Gracias.